La gala que está preparando la Asociación por una Sonrisa para seguir luchando contra el cáncer infantil pretende ser una noche mágica en la que los asistentes tendrán la posibilidad de aportar su granito de arena a la labor que realiza el colectivo. El evento ofrecerá una cena benéfica para 400 comensales, tal y como han detallado las responsables del colectivo durante el encuentro que han mantenido con el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Juan Lozano, a fin de recabar el apoyo de la institución comarcal. El 50% del dinero recaudado por la aportación de los asistentes, aportación que irá íntegramente destinado al proyecto de adecuación de las plantas oncológicas de los hospitales de la comarca con la intención de que estas zonas destinadas a la atención de niños y adolescentes sean espacios más habitables y ofrezcan una imagen más amable. El resto de los fondos irá a parar a la asociación para que siga desarrollando sus actividades a través de las que llevan ilusión y esperanza a los pequeños enfermos de cáncer. La presidenta de Por una sonrisa, Eva Ledesma, y la secretaria de la asociación, Ivana García, han detallado ante los representantes comarcales los proyectos que sufragarán con la recaudación de la gala. El objetivo, conseguir el máximo de aportaciones para poder derivarlas y conseguir la ampliación y adaptación del hospital de día Punta Europa, para que nuestros adolescentes y jóvenes tengan un sitio digno, además de todas todas las personas que van allí a darse tratamiento de quimio. Y también en el hospital de la línea, con la humanización de lo que es la parte de pediatría, hospital de día y la hospital de día pediátrico. También es el objetivo de poder conseguir con esta gala. Así que muy contenta y también mandar el mensaje de que el campo de libertad nos tenemos que unir para conseguir un proyecto en común. En ese objetivo común estará la mancomunidad, tal y como ha confirmado Lozano, quien ha reconocido y alabado la labor que realiza. Animar a la sociedad del campo de libertad a que participen de este proyecto tan bonito, de esta gala benéfica, que no es otra cosa que recaudar fondos para estos dos proyectos, que estas dos grandes mujeres, que esta gran asociación del campo de libertad nos trae hoy a presentar. La gala tendrá lugar el 15 de febrero de 2020 a partir de las siete y media de la tarde en la Hacienda La Almoguera.